Buenas noches, estamos en la sede de Ferro, viendo la primera ronda de la Abierta de Australia en la quinta categoría. Germán Lesbequeris se enfrenta a Coronado de Fiorgetti. Vemos el desarrollo del encuentro. ¡Vete! ¡Coludo! Primera ronda de la Abierta de Australia en la quinta categoría. Germán Lesbequeris se enfrenta a Coronado de Fiorgetti. Esto es en la sede de Ferro. Repetimos la primera ronda de la Abierta de Australia en la quinta categoría. Germán Lesbequeris, Conrado de Fiorgetti. Gracias. 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 Ronda de la Abierta de Australia, quinta categoría, Germán Lesbeguerich con el saque, y yo entando sea Conrado Giorgetti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.